... Nosotros arrancamos en el 2007 dictando el primer año y desde allí hasta ahora, que estamos en el quinto, fuimos incorporando docentes, los alumnos que iban avanzando en la carrera, y en paralelo, a partir de la acreditación de la carrera para iniciar el dictador de las clases, conseguimos lo que se llama el PROMBET. Es un programa de mejoramiento de la enseñanza de la veterinaria que ha financiado en estos tres últimos años, este es el último año del PROMBET que tenemos, la ejecución de obras, equipamiento y actividades de mejoramiento académico y de extensión. En estas actividades podemos contar desde la compra de un colectivo minibus para 15 pasajeros, mejoras edilicias como las que ya se están realizando aquí, que es el Hospital de Pequeños, Medianos y la Biblioteca. Se equipó completamente el laboratorio de informática con la totalidad de las máquinas nuevas y en paralelo con aportes que ha hecho la Secretaría de Planificación, por ejemplo, se han realizado mejoras que por ahí no se notan, pero por ejemplo, es la instalación de gas de todo el edificio para dotar de calefacción en las aulas, sustituir partes de la instalación eléctrica de este viejo edificio que ya no podían funcionar más, y laboratorios o mejoras en laboratorios como este que estamos viendo para prácticas de distintas materias. Así que en ese aspecto podemos decir que es un crecimiento importante, progresivo, que no se detiene, que sigue, y que la puntada final o el toque de oro de este proceso va a ser nuestros primeros egresados, que seguramente los tendremos en el año 2012. Para nosotros la investigación y la práctica en una carrera con medicina veterinaria es muy importante, de hecho, se exige que en los primeros tres años de carrera haya un 30% o un 40% de actividad práctica de cada materia, y eso después aumenta un 50%. Nosotros tenemos en este momento siete proyectos de investigación que están siendo subvencionados, así que realmente necesitamos espacio para realizar estos trabajos, y tenemos a seis docentes que están realizando posgrados, maestrías y doctorados, y muchos necesitan de un espacio y de un laboratorio para trabajar. Y en este momento ya se está trabajando sobre lo que va a ser la clínica de pequeños animales y de medianas especies. La idea es también brindar servicios a los veterinarios de la zona que no tienen ecógrafos o no tienen equipo de rayos, y que los vamos a poder hacer acá en la universidad.